Buenos días a todos, soy Lucila María Quiñones, estudiante de Ingeniería de Sistemas. La importancia de este video es para hablarles sobre conceptos básicos de cultura política. ¿Qué es cultura política? Cultura política son las actitudes y conocimientos que las personas manifiestan sobre aspectos de una política. Culturas, costumbres, tradiciones según la región a la que usted pertenezca. ¿Cómo se manifiesta en mi barrio la cultura política? Se manifiesta por grupos políticos pequeños como lo son el Edil, el presidente de Acción Comunal. Con base a estos, según las necesidades del barrio, ellos actúan. Por ejemplo, seguridad, arreglos de calles, expéndidos de drogas, bares. De esa forma se manifiesta. Bueno, me encuentro aquí con algunas personas a quienes les voy a preguntar qué saben ellos de cultura política. Buenos días, señora Patricia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ok, de nada. Señora Patricia, yo quiero preguntarle si usted tiene conocimiento sobre cultura. ¿Qué es cultura? Para mí cultura es como la costumbre. O sea, son las costumbres por las que están regidas un grupo de personas. Puede ser un grupo grande, que es cuando uno habla de las costumbres de un pueblo, o incluso costumbres de un grupo más pequeño, como puede ser un grupo de amigos, un grupo social. Ahí hablamos de las costumbres, y eso sería en términos generales cultura. ¿Usted tiene conocimiento también de lo que es política? La política, pues una definición como tal no, pero yo diría que la política son como las leyes, son como las normas que permiten que se rija una comunidad, una población. Nosotros normalmente hablamos de la política del país, y se refiere a aquellas personas que dirigen la administración del país, y a ellos les llamamos políticos, o incluso de una empresa, porque a veces se hablan de las políticas de la empresa, y son como las normas o las leyes de esa empresa. Si usted también tendrá conocimiento sobre lo que es cultura política, ¿nos podría por favor compartir un poquito de eso? Pues no sé exactamente, pero en mi concepto yo diría que cultura política, viniendo de las definiciones que anteriormente dije, entonces yo resumiría que la cultura política son como las costumbres a nivel de política dentro de una comunidad. Si hablamos de un barrio, entonces yo diría que es como esa tendencia que tiene la gente a manejar sus dirigentes, que son las personas encargadas de solucionar sus problemas dentro de simplemente el barrio. Entonces ellos le hablarán a las personas que corresponden, que en este caso serían como los civiles, o más arriba, como los concejales, para que ellos les ayuden a solucionar los problemas que se presenten en cuanto a seguridad, a SEO, incluso otras que sean para el bienestar de la misma comunidad. Entonces eso sería para mí. Ok, y por último, señora Patricia, le puedo preguntar, ¿cómo cree usted que se refleja la cultura política en su entorno? Bueno, pues cuando tenemos buenos políticos, de muy buena manera, porque entonces hay una satisfacción por parte de las personas que vivimos en este sector, que nos sentimos muy agradecidas cuando ellos nos han colaborado en mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en cuanto a vías que no sean de buen acceso, entonces ellos hacen una intervención, pues porque es a quienes les corresponde, y pues en general en los temas. Entonces, ¿cómo se refleja en la satisfacción por parte de la comunidad? Y pues que obviamente uno siempre va a elegir a los que trabajen por uno. Ok, muchísimas gracias por su colaboración. A usted, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente persona. Buenos días. Buenos días. ¿Qué entiende usted por cultura? Bueno, cultura es la expresión de un grupo social, entonces puede ser el arte, la música, las normas de convivencia social, la vestimenta, incluso el estilo de comida, la representación de la comida, todo eso forma parte de la cultura, a través de siempre a un grupo social. Ah, bueno. ¿Y usted sabe qué es política? Política está en relación con las normas, normas de convivencia social, pero además cómo se elige el control sobre ese grupo social, es decir, quién gobierna y cuáles son las reglas de forma para elegir un gobernante para ese grupo social. Ok. ¿Usted tiene también conocimiento de lo que es cultura política? Está en relación a cómo los individuos de esa sociedad entienden las normas de gobierno, de administración, o de dirección de su mismo grupo. Se supone que todos los miembros de una sociedad deberían tener conocimiento cabal de eso, ya que influye directamente en ellos. No necesariamente la razón. ¿Cómo creía usted que se pudiera manifestar la cultura política en su entorno? Bueno, por ejemplo, cuando uno conoce claramente los planes de gobierno de los alcaldes, quienes son los regidores, si son personas idóneas, si uno participa en los procesos de fiscalización de las obras públicas, entonces entender, conocer y estar al tanto de todo aquello que involucra a su gobierno y administración de los recursos públicos forman parte de la cultura política, porque entonces ahí viene el tema de la corrupción de los funcionarios públicos, si la ciudadanía no está enterada de cómo es el manejo, tampoco puede darse cuenta de cuándo está un tema, cuándo un tema se fue a la corrupción. Ok. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias. Aquí continuamos con el señor Hernando López. Buenas tardes, señor Hernando. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucía? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Ahora. De verdad, como ya veníamos antes, seguimos todavía con los conceptos básicos de la cultura política, le quiero preguntar sobre si usted tiene conocimientos de lo que es la cultura política, cultura política, cultura y política, y si usted sabe en qué forma puede abarcar en su entorno lo que es la política y la cultura, o la cultura y política. Sí, gracias por la invitación, Lucía. Pues, realmente hay una conexión entre la política y la cultura, y son dos conceptos bastante complejos, los cuales son muy unidos en sus particularidades. ¿Por qué? Porque resulta que la cultura es como la manifestación del ser humano en todas sus cosas, según su región, según su país, según su forma religiosa de pensar, de creer, y entonces todo el mundo tiene una cultura. Cultura como tal, porque muchas veces la gente confunde términos y resulta que tenemos que ver directamente es el asunto del cual la política, tú estás haciendo esta investigación. Se dice, por ejemplo, que son los conocimientos básicos de una persona, de pronto académicamente, o la forma de vivir la vida como conducta humana. Entonces, le dicen que, por ejemplo, usted tiene mala cultura, ¿sí? Pero eso no tiene que ver nada, sino que eso hace parte de la cultura. Sí. Entonces, tenemos que ver, es el fondo de lo que es la cultura. Como decíamos, son las manifestaciones y conductas que tiene el ser humano en su contexto. Entonces, podemos ver que la cultura anglosajona es completamente diferente a la cultura indígena. Los árabes tienen otra forma de cultura. Así vemos una serie de formas de vivir. Entonces, todo lo que es las danzas, la parte artística de una región, la comida, el vestido, ¿cierto? Por eso vemos, por ejemplo, que los árabes se dicen de una forma, ¿cierto? Mientras que nosotros, en la parte oscienta, los vestidos de otra forma, nuestros conceptos sobre religión y sobre otros tópicos de la vida, son completamente diferentes a lo que realmente son diferentes a las regiones del mundo. Entonces, eso, por decirlo así, eso es la cultura de un pueblo. Se habla de diferentes culturas también. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en tal región, por ejemplo, se cultiva el arroz. Haciendo un paréntesis sobre eso, en la cultura viene del latín cultus. Sí. Sí, y hace una referencia también al griego en donde se decía que era cultivo. Sí, cultivo. Entonces, por ejemplo, se hablaba de la cultura del arroz, por ejemplo. Se habla de la cultura del arroz. Se habla de la cultura de la papa, ¿cierto? Porque esos son vocablos que nacieron como cultivo. Ya después se habla del cultivo del conocimiento. Entonces, eso es un poco diferente a lo que nosotros llamamos cultivo. Otra de las cuestiones que podemos ver es que la cultura está basada en la costumbre y que son términos que se correlacionan con la política. Entonces, retomando nuestro tema, vemos que otro concepto muy adecuado para esta investigación es el tema de la costumbre. La costumbre es muy sinónimo de la cultura porque también abarca esa parte donde son las manifestaciones del ser humano en muchos aspectos. Entonces, las costumbres forman unas culturas. Entonces, por ejemplo, hay gente que para comer come con las manos. Antiguamente no existían, por ejemplo, los cubiertos. Actualmente, en las países árabes, ellos todavía cultivan sus tradiciones. Y, digamos, por ejemplo, cuando se hizo el derecho romano, se hizo basado en las costumbres. Lo mismo, por ejemplo, lo que se llama el common law, que es simplemente basado en todas las leyes, en las costumbres. Entonces, partiendo de esos premios, vemos que las personas son las que hacen leyes y normas para poder convivir. Eso hace parte de la política, ¿cierto? Entonces, donde hay democracia, donde hay X formas de convivir, entonces vemos que se han formalizado normas, constituciones para ganar convivencia. Pero basadas en las costumbres de cada región, por eso vemos que las constituciones en todas partes no son iguales a otras. Cada uno tiene su forma de normativizar sus cuestiones. Entonces, hay que ver la política como también una manifestación, ¿sí? Una manifestación del ser humano para poder convivir con los demás. Entonces, simplemente la política es la ciencia de la gobernación. Entonces, ¿cómo es que uno va a ser gobernador de los demás? Por eso, entonces, hay prácticas diferentes en el mundo también y hemos pasado por diferentes épocas. Que la monarquía, que la anarquía. Por último, se supone que estamos tratando de vivir en una democracia. Eso es política. Es tratar de conciliar los intereses de la comunidad, de cierto contexto, de las personas que viven en cierto contexto. Entonces, seguido por regiones, como les decía, seguido por países. Y eso es lo que es la cultura, la política y la costumbre. Así más o menos es la explicación básica. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias por su colaboración. Estaremos muy atentos. Bueno, ¿cómo está, señor Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por haber bienvenido. Un gusto. Señor Gustavo, vamos a seguir también con usted con las mismas preguntas que le hemos hecho a todos. ¿Qué es para usted la cultura? La cultura, bueno, la cultura es un término muy complejo que abarca, pues, aparte del arte, las regiones, la música, las costumbres, sus formas de vestir. Como, como, depende de si es en la costa, cada uno tiene su cultura, ¿no? Sí, señor. Ok. Este, ¿qué más? ¿Qué concepto tiene usted por política? Por política, este, le vienen muy de la mano con la cultura, porque de hecho, depende de la familia en que tú nascas, ya tienen tanto los abuelos como los padres de unidad política. Esto, esto, esto viene, dependiendo de la región, de los países, pues, cada país que la vida es diferente. Sí, es de verdad. Bueno, entonces, pienso que ellas vienen unidas y, pues, yo no soy, verdaderamente, de una ministra política, pero, si te puedo decir, pues, de acuerdo a tu educación. Sí, bueno, ¿cómo crea usted que se reflejaría la cultura política en su entorno? Si sabemos que, por ejemplo, acá hay abriles, hay presidentes de las comunales y todo eso, pues, ¿cómo se reflejaría en su entorno? Bueno, entonces, que, de acuerdo a, digamos, las alcaldías, hay alcaldía menor, los alcaldes se cargan, pues, de arreglar los parques, de la seguridad, de, digamos, de la comunidad para ayudar a unas personas, hay personas que no tienen, digamos, en ocasiones que se demueven, y familiares no tienen, pues, ahí salen para hacer su entorno. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración, señor, no estamos, pero muy bien. Muchas gracias. Estamos con doña Adriana. Doña Adriana, buenos días. Muy gracias. Muy gracias. Doña Adriana, ¿qué concepto tiene usted de cultura? Cultura, son tradiciones de cada región, como comidas, bailes típicos, artes, vestuarios, y bueno. Ok, ¿y qué concepto tiene también la política? La política son personas que quieren llegar a ocupar puestos importantes para gobernando, ¿no? Digamos, como alcaldes, gobernadores, no sé, como llegar a ser presidentes. Muy bien. ¿Cómo se reflejaría en su entorno la cultura política? Es más que todo en cuestión de comunidad, de barrios, de alcaldías locales, ediles, más o menos es eso. Muchísimas gracias por su colaboración. Con mucho gusto. La entrevista con la señora Luzdara. Buenos días, señora Luzdara. Buenos días. ¿Usted qué concepto tiene de la cultura y qué concepto tiene la política? Cultura es arte, creencia, costumbres de cada región. ¿Y política? Política es un grupo de personas que quieren llegar a tener un cargo importante en la política. Muy bien. ¿Cómo cree usted que se reflejaría la cultura política en su entorno? Se refleja con los ediles y los presidentes de la Junta de Acción Comunal de cada barrio o cada localidad. Muy bien. Muchísimas gracias por su colaboración. Con mucho gusto. Por último, quiero agradecerle a todas las personas que hicieron posible este video. De veras que muchísimas gracias. También a la que está grabando, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.